... ...Chemi... ...especialmente, hoy es sábado... ...y me acompaña Joaquín, que es el concejal de deportes... ...y el coordinador de la piscina Chemi... ...es un placer, no voy a decir que es un lujo... ...pero me da muchísimo gusto subir a la piscina climatizada... ...sobre todo los sábados... ...bueno, una de mis hijas viene a natación a diario... ...pero los sábados me da muchísimo gusto... ...porque antes, estos cuatro años pasados... ...hace un año y poco, esta piscina los sábados estaba cerrada... ...dijimos que la abriríamos los fines de semana correctamente los sábados... ...para que la gente disfrutara de ella... ...y bueno, eso ya lo cumplimos hace tiempo... ...pero también combinamos, de vez en cuando... ...pues lo que hoy podemos ver aquí... ...chicos y chicas, de toda Castilla-La Mancha... ...de la región de Murcia, de Madrid... ...hay un grupo que me parece que viene de Mallorca... ...de Mallorca, en el campeonato Open de Castilla-La Mancha... ...en la posición sincronizada, esta mañana... ...son las... ...los individuales y dúos... ...y esta tarde serán ya los combos... ...por lo tanto en Villarobledo... ...yo creo que es importante si uno tiene citas como esta... ...y esto se hace teniendo buenas instalaciones como la que tenemos... ...la piscina climatizada de Villarobledo es una gran instalación... ...que, bueno, pues que no se desacaba el rendimiento... ...y tengo que agradecer primero... ...al concejal de deportes... ...que, bueno, está desarrollando una labor impresionante... ...en todos los deportes, pero perfectamente en la piscina... ...que es un servicio muy sensible... ...y sobre todo a los coordinadores... ...aquí está Chemi... ...bueno, a los coordinadores que tenemos en esta piscina... ...para sacar el máximo rendimiento... ...desde el ayuntamiento, claro... ...tenemos que velar porque las instalaciones deportivas... ...se les saque el máximo jugo y el máximo provecho... ...y para nosotros, para Villarobledo que somos... ...de las ciudades más grandes de Castilla-La Mancha... ...lo que tenemos que hacer todos los días es ponernos en el mapa... ...es decir, que la gente hable de nosotros por cosas buenas... ...yo debo tener aquí el Open de Castilla-La Mancha... ...que también, por supuesto, aporta muchísimo... ...la diputación de Albacete con ese patrocinio... ...y el deporte electoral... ...es muy bueno para nuestra ciudad... ...de lo tanto, satisfecho... ...con la comisión de los chicos y chicas... ...esta mañana aquí en los individuales. ...hemos hablado con la delegada de la Federación... ...dice que confía en Villarobledo precisamente por eso... ...por las instalaciones, por la situación geográfica... ...y ya son muchas las veces que se ha contado con Villarobledo... ...en este sentido. Claro, si es que es la pescadilla que se muerde la cola... ...si cierras instalaciones... ...si despides a profesionales... ...despides a trabajadores municipales... ...si entras en esa arruga del bote... ...donde nos metió Valentín Bueno... ...la gente al final no confía en la ciudad... ...tienes que abrir servicios... ...tienes que mejorar servicios... ...tienes que, en la medida de lo posible... ...contratar profesionales... ...debes confiar en los trabajadores públicos... ...porque al final, teniendo los habitantes que tenemos... ...siendo cabecera de comarca... ...teniendo grandes instalaciones que tenemos... ...la gente confía en nosotros... ...digo a la gente, digo a las instituciones... ...la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades... ...que el otro día, y lo quiero contar... ...me llamó la Directora General de Turismo... ...para proponerme otro evento más para Villanobledo... ...porque el año que se ha trajido... ...refinante, este año... ...no sé si va a ser esta semana o la siguiente... ...que vamos a presentar... ...que es un evento en coordinación con Diputación y la Junta... ...al final, los directores generales... ...los consejeros quieren... ...digo, los directores generales de la Junta de Comunidades... ...los consejeros quieren que todo salga bien... ...y más, lo que se organiza desde la Junta de Comunidades... ...y han vuelto a confiar en Villanobledo... ...yo dije una frase hace ya año y medio... ...muy importante, y es que las inversiones de la Junta... ...volverían a Villanobledo... ...volverían las inversiones de la Diputación... ...pero también algo imprescindible en política... ...y para nuestra ciudad... ...que volvería la confianza de otras administraciones... ...como pueda ser la Junta de Comunidades... ...y la Diputación de Albacete a nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Nos! ¡Nos! ¡Nos!